Querer a ti, con ambición, el amor y las cosas hermosas que llenan la vida De ser con fe, que todos aquellos anhelos se juntan Hay que llegar hasta el final Hacer de la vida un camino, no tanto Vivirlo así, y lograr esa inmensa alegría mirar hacia atrás Te estoy queriendo, tan llena de dolor Te siento que mis sueños se destruyen Te necesito, tú eres mi felicidad Y tengo miedo de perderte, para así perder Te necesito, tú eres mi felicidad Te necesito, tú eres mi felicidad Te necesito, tú eres mi felicidad